¿Te has preguntado alguna vez cómo podríamos nosotros salvar al mundo? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. La razón del porqué de nuestro nombre y la verdadera misión de nosotros como Lunes Naranja es poder aportar la energía positiva que tiene todo el color naranja al día en que muchos dicen que es el peor de la semana, el lunes. Y poder así pues comenzar una semana con una energía diferente, con unos valores diferentes y sobre todo con una actitud distinta. Por eso hoy te reto a una tarea que yo sé que no es nada fácil y es que podamos salvar al mundo. Pero ojo, porque esa frase a veces suena que tenemos que salvar a todo el planeta de las catástrofes que ni nosotros podemos controlar. Porque salvar al mundo no nos suena muy a menudo a salvar al mundo de nuestro alrededor cercano. Porque a nuestro alrededor hay tantas familias, tantos hogares, tantas personas que se nos terminan olvidando las personas de nuestro núcleo más cercano y que ellas también son todo el mundo. Caemos en una rutina donde suponemos que esas personas cerquita de nuestro corazón ya saben y obviamente ya conocen lo que nosotros sentimos. Entonces, ¿para qué decírselo si ya lo saben? Grave error. Por eso te pido que hagamos algo por esas personas que a veces están tan cerca que terminan sintiéndose muy lejos. Que hoy escojas al menos a una persona muy, muy especial para ti. A tu mamá, a tu papá, a un hermano, a un primo, a un tío, a un amigo, a una pareja, a un compañero de trabajo, a un jefe, a un vecino, a cualquier persona que tú decidas. Y envíale un mensaje, un te quiero, un gracias, un te valoro, un yo sé por lo que estás pasando, un tú puedes, un siga adelante, un yo creo en ti, un te admiro, un lo siento, un te amo. Porque te aseguro que esa persona que reciba inesperadamente ese mensaje se le va a alegrar al corazón. Y hasta quizás se emocione tanto que se le salga una lágrima, quizás se le haga un nudo en la garganta o se le escape una sonrisa. Y con ese mensaje tan pequeño, pero muy poderoso, le vamos a cambiar al menos el día a una persona. E imagínate tú comenzando cualquier actividad que tengas con una energía de alegría, de amor, de gratitud, de esperanza y de mucha felicidad. Y que todos nosotros juntos podamos hacer eso con tantas personas que empecemos a generar personas felices, sonrientes, amables y muy orgullosas de quienes son en una heredía de amor y gratitud. Y eso entonces es empezar y dar un muy buen primer paso para cambiar el mundo. Y recuerda que mi nombre es Alexander Bernardo Abuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado en este día de la semana para ti. Y espero que me dejes tus comentarios con si tienes un mensaje positivo que en eso también nos engastará recibir, porque siempre es un honor y un placer tenerte nuevamente en los Lunes Naranja.